Good morning, student. Quien te habla es el Teacher Jonny. Bien chicos, el día de hoy estaré con ustedes en la sección del segundo de secundaria, en la asignatura de Biología. Hoy vamos a ver el capítulo número uno, que lleva por nombre Zoología. Para esto vamos a ver ciertas definiciones, vamos a conocer lo que es la Zoología, con respecto también a las bases teóricas que tienes allí en tu compendio, y posteriormente vamos a darle respuestas a una parte allí de autoevaluación. Con lo cual vas a marcar allí y posteriormente te dejaré una tarea. Bien chicos, entonces ubícate con tu compendio, te vas guiando a medida de lo que voy a ir hablando, lo que voy a ir diciéndote por acá, lo que te voy a comunicar y te voy a informar sobre la Zoología. Bueno, primero tenemos que tener lo que es una idea de la Zoología. ¿Qué es la Zoología? Pues fíjate, la Zoología es la rama dentro de la Biología que se encarga del estudio de los animales. ¿Ok? Entonces la Zoología se va a encargar del estudio de los animales. Algunos de los aspectos que aborda la Zoología tiene que ver con la distribución y el comportamiento de los animales. Entonces esto va a estar muy relacionado con lo que es distribución y cómo se comportan los animales. ¿Ok? Esto es con respecto a la Zoología. También debemos entender o tenemos que tener una noción general de lo que es el reino animal. ¿Qué es el reino animal? Bueno, es el reino que agrupa a los seres vivos, animales en este caso. ¿Ok? Los cuales reúnen determinadas características que los diferencian de los demás seres que rodean al ser humano. ¿Ok? Esto es el reino animal. Ahora bien, ¿cómo está, cómo es su organización? ¿Cómo está organizado ese reino animal? Bueno, fíjate, por ejemplo, este es un animal. ¿Ok? Su organización, en este caso es las aves. Esas aves tienen células y tienen capacidad. ¿De qué? De adaptación. Se adapta. Recuerda que, si te das cuenta, en este caso, hablando de las aves, que es un animal. En las aves, en el mar consigues aves que son muy diferentes a las que están en la selva. Esto es por su adaptación. Son de diferentes, se adaptan en diferentes zonas. Ellos allí. Ellos tienen también un periodo de vida. ¿Bien? Y están, como ya te dije, tienen una especie de organización. Se organizan. Pero esa organización es la que distribuye lo que son las células, su capacidad de adaptación y su periodo de vida. Para esto, vamos a ver también lo que son las características comunes de los animales y vegetales. Acá hace referencia a lo que es característica común de animales y vegetales. ¿Ok? ¿Qué sucede con los animales y vegetales? Bueno, nacen, se reproducen, recorren fases evolutivas, tienen órganos adaptados a funciones diversas, hacen metabolismo y mueren. ¿Ok? Esas son características comunes de animales y vegetales. Pero también hay unas características que las diferencian. ¿Ok? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué diferencian o que son diferenciales de animal y vegetal? Bueno, la de los vegetales es que ellos elaboran sus alimentos a partir de sustancias minerales. ¿Ok? Toman la energía de la luz. Bien, eso les ayuda a elaborar sus alimentos. Son autótrofos, por eso se les dice que son autótrofos. Sus órganos son externos. No se desplazan. ¿Ok? Pues no hemos visto ninguna planta hasta ahora, ningún vegetal caminando por allí, ¿cierto? Bueno, no se desplazan. No poseen cavidad digestiva. No tienen sistema nervioso. Sus movimientos son involuntarios o producidos por causas, o por causa exterior. Ahora, los animales consumen alimentos elaborados por los vegetales. ¿Ok? Sus órganos son internos. Se desplazan, aunque algunos son céciles, pero se trasladan, se trasladaban en su larvaria. ¿Ok? Poseen cavidad digestiva. Poseen cavidad digestiva. Tienen sistema nervioso. Y sus movimientos son voluntarios. Y sus movimientos son voluntarios. Poseen capacidad de conocimientos. ¿Ok? Bueno, aquí cuando dice que algunos son céciles, por ejemplo, las estrellas de mar. Las estrellas de mar, pues siempre están en un solo sitio. ¿Ok? Pero, a pesar de eso, como son céciles, se trasladaban en sus etapas larvarias. Bien. Ahora, ¿qué también podemos decir sobre la zoología? Bueno, como ya te dije anteriormente, de la zoología, la zoología general, aplicada, ahí está la zoología general, la zoología especial y la zoología aplicada. Estas tres zoologías son ramas, ¿de quién? De la zoología como tal. Es decir, la zoología se divide entre ramas, que son zoología general, zoología especial y zoología aplicada. En la zoología general, tenemos esta que está acá. ¿De qué trata la zoología general? Bueno, ella estudia la estructura y los fenómenos que son comunes a la mayoría de animales y comprende lo siguiente. Comprende lo que es fisiología, que se refiere a las funciones. Citología, que se refiere a las células. Histología, que se refiere a los tejidos. Entonces, anatomía, construcción de órganos. Embriología, desarrollo embrionario. Etología, comportamiento. Ecología, relación con el medio. ¿Ok? Esto comprende entonces todo lo que es la zoología general. Otra rama de la zoología, perdón, es la zoología especial. Esa zoología especial, ¿de qué trata? Bueno, estudia cada especie animal por separado, considerando sus caracteres distintivos y su distribución en el medio ambiente. Esta zoología especial, se refiere a la ontogenia, que trata de la evolución. Filogenia, que trata lo que es origen específico. Paleozología, se refiere a resto de animales. Taxonomía, se refiere a su clasificación. Y zogeografía, se refiere a lo que es distribución sobre la tierra. Ahora, otra de las ramas de la zoología, está lo que es la zoología aplicada. ¿Ok? ¿Y de qué trata la zoología aplicada? Bueno, ella estudia los animales con relación al ser humano, cuando proponen una utilidad práctica, como lo que es la agricultura, la industria, lo que es farmacia, lo que es medicina, entre otros. Pero esta zoología aplicada, se refiere a zootecnia, que a su vez, la zootecnia, trata lo que es la bovitecnia, la avicultura, la piscicultura, la cunicultura, la sericultura y la ovitecnia. ¿Ok? La zoología aplicada, también trata lo que es parasitología, que se refiere a animales que viven a expensas de otros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a conocer lo que es la célula animal. Bueno, ¿qué es la célula? La célula es la porción mínima de materia con vida. La célula es un organismo unicelular y la unidad estructural y hereditaria es organismo pluricelular. ¿Ok? La célula es la unidad estructural funcional y hereditaria más pequeña de la materia viva, capaz de realizar todas las actividades de un ser vivo, constituida por cuatro partes fundamentales, que son la envoltura, la membrana, el citoplasma y el núcleo. ¿Ok? Bien, vamos entonces a decir lo siguiente. Podemos hablar entonces de que, con respecto a la célula, existen unas características físicas de la célula animal. ¿Ok? Esas características, bueno, esto es una célula, estas características físicas, tienen lo siguiente. Son de naturaleza coloidal. ¿Por qué? Por las proteínas. Son adaptables, ya que viven en diferentes medios. Son de tamaño variable, bien sea microscópico o macroscópico. Su forma es variable, pueden ser poligonal, ovoide, piriforme, estrellada o esférica. ¿Ok? Esas son las características físicas de la célula animal. ¿Y qué hay de su estructura celular? Bueno, en la estructura celular tenemos lo que es la envoltura. ¿Ok? La envoltura. ¿Y qué es la envoltura? Es la parte más externa de las células, con los vegetales. Se llama pared celular y en los animales se llama glucocálix. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de envoltura, cuando se refiere a los vegetales, se le va a llamar pared celular. Y cuando se refiere a los animales, se va a llamar glucocálix. ¿Y qué es glucocálix? ¿Ok? El glucocálix es una envoltura compuesta por cadenas cortas de azúcares impregnados a la membrana celular. ¿Bien? Ahora, ¿qué es membrana celular? Bueno, la membrana celular es una estructura que envuelve a la célula, constituida por lípidos y proteínas. Su estructura más aceptada es el modelo de mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson. ¿Ok? En sí, la membrana es una doble capa de fosfolípidos, en la cual hay proteínas asociadas sumergidas. ¿Ok? ¿Y qué función tiene esa membrana? ¿Qué función tiene? Bueno, primero, tiene, es que delimita el medio interno de la célula. Eso se le llama compartamentalización. También tiene una función de transporte, intercambio de materiales en el medio externo. ¿Ok? Se puede dar por la bicapa lípida o por las proteínas, por dos, estas por dos procesos básicos, que es transporte pasivo, que allí no hay gasto de energía, y el transporte activo, que es con gasto de energía. ¿Ok? También podemos hablar de lo que es citoplasma. ¿Ok? Vamos a escribírtelo aquí. Otro punto es el citoplasma. ¿Bien? ¿Y qué es el citoplasma? ¿O a qué se refiere el citoplasma? Bueno, el citoplasma es la región intracelular, a sección del núcleo constituida. ¿Por qué? El citoplasma, entonces, por matriz citoplasmática, sistema de endomembranas, organoides, organelos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a la parte de autoevaluación, para dar respuestas a unas preguntas que tienes allí, de lo que es autoevaluación. ¿Ok? Bien, chicos, acá estamos, entonces, lo que es autoevaluación. Quiero que te ubiques allí, y vamos a dar respuesta a lo siguiente. Dice así, intervienen en la locomoción celular. ¿Cuál será? La membrana celular, las endomembranas, los cilios, los flagelos, la C o la D. Ok. Aquí resulta que vas a marcar la opción E, la C y la D. ¿Por qué? Porque los cilios y los flagelos son los que intervienen en la locomoción celular. ¿Ok? La C y la, marca la E, ya que se refiere a la C y la D. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar con la siguiente. Perdón. Dice así, contienen enzimas que pueden digerir a todos los componentes celulares. ¿Cuáles son? Los peroxisomas, los glioxisomas, complejo de Golgi, lisosomas, la A y la B. Ok. Aquí vas a marcar la opción D. Se refiere a lo que es lisosomas. Y avanzas con la siguiente. Componente celular en el que se realiza la respiración celular. ¿Cuál es ese componente? Ese se le llama mitocondria. Marcas la opción B. Ok. Mitocondria. Y avanzas con la siguiente. Estudia el desarrollo del individuo desde el momento de la fecundación hasta su nacimiento. ¿Cuál será ese? Embriología, semiología, psicología, anatomía o la fisiología. Bien. Esto se refiere a lo que es embriología. Marcas la opción A. Y avanzas con el siguiente. Fisiología. Esa función como etología es A. Bien. Aquí fisiología es a función como etología es A. Difusión. A avicultura. A comportamiento. A competencia. Ok. Etología es a comportamiento. Marcas la opción C. Y avanzas con la siguiente. Dice así. Nos permite conocer la distribución de seres vivos y su diversidad. La biogeografía. La biogeografía. La ecología. La etología. La sericultura. La A y la B. Pues acá. Vas a marcar la. Bueno. Vas a marcar la A y la B. Porque es la A y la B. La biogeografía y la ecología. La que nos permite conocer la distribución de seres vivos. Y también la de la diversidad. Marcas la opción E. Ok. Y avanzas con la siguiente. En la siguiente dice así. El citoplasma de la célula es de naturaleza coloidal debido a que. A la presencia de glúcidos. La presencia de sales. La presencia de proteínas. La presencia de agua. O la A y la C. Ok. Acá. Resulta. Que es debido a la presencia de glúcidos. Y a la presencia de proteínas. Por lo tanto. Vas a marcar la A y la C. Ok. Que. Perdón. Vas a marcar la opción E. Que se refiere a la A y la C. En la número 8 dice así. El modelo de mosaico de fluido. De la estructura de la membrana celular. Fue propuesta por quien. Bueno. Esta fue propuesta por Singer y Nicholson. Ok. Entonces. Allí. Me vas a marcar. La opción B. Y la opción C. Ah. Pero fíjate lo que dice aquí. Aquí dice. B y C. Que es Singer y Nicholson. Ok. Entonces. En este caso. Marcas la opción E. De una vez. No te confundas. Bueno. Es la B y la C. Pero es que aquí dice que es B y C. Ok. No hay ningún problema. Si marcaste solamente B y C. Y no marcaste la E. No hay ningún problema. Al marcar B y C. Estás diciendo que es Singer y Nicholson. O si marcas la E. Pues solamente. Entonces. Ahí dices que es Singer y Nicholson. Ok. No te confundas con esa parte. Pero bien. Entonces. ¿Quién fue? Bueno. Fueron ellos dos. Ah. Por lo tanto. Marco esto. No hay ningún problema. La opción E. Bueno. Vamos con la siguiente. El aparato de Golgi. Cumple un papel importante. En la secreción celular. Y lo encontramos muy desarrollado en. Ok. Ese aparato de Golgi. Se encuentra muy desarrollado en. En. En celular. Caliciformes. En espermatozoides. Apatosoides. Epiteliocitos. Células hepáticas. Aquí. Él se encuentra. Muy desarrollado. En las células hepáticas. Me vas a marcar. La. Opción D. Ok. Células. Hepáticas. Y avanzas con la siguiente. La célula animal. Se diferencia de la célula vegetal. Porque no posee. Citoplasma. Núcleo. Cloroplastia. Cloroplastia. Para el celular. La C y la D. Ok. No posee. Primero que nada. Porque no posee. Cloroplastia. Y no posee. Para el celular. Por lo tanto. Allí marca la C. La E. Perdón. Es la C y la D. Ok. Y listo. Te voy a asignar. La tarea. De la tarea. Quiero que realices. Esos ejercicios. Esas preguntas. Que están allí. Le des respuestas. Marque la respuesta. Después de finalizar esta clase. Si queda tiempo. Aún. Puedes empezar a hacer la tarea. Y me la envías inmediatamente. Al finalizar. Si por algún motivo. No puedes. No te alcanzó el tiempo. Me lo envía en el transcurso de la semana. Ok. Bien chicos. Recuerda mandar tu evidencia. De que entraste a la clase. ¿Cuál evidencia? Bueno. Las respuestas que le acabamos de dar ahorita. A la autoevaluación. Eso me lo envías. Porque eso es evidencia. De que tú estás entrando a la clase. Bien. Recuerda que si no envías evidencias. Al final de cada semana. Me estaré comunicando con tu representante. Para notificar. Ok. El inconveniente. Para saber. Que está pasando allí. Con el estudiante. Bueno chicos. Te deseo. Un feliz día. Hasta luego.